Cuidado con lo que sueñan porque puede hacerse realidad. El diseño conceptual donde no existen límites ni barreras para la imaginación llega hoy a Design Talks. Acompáñennos a hablar del pasado, el presente y el futuro, donde las ideas que parecen o parecían realmente imposibles han podido llegar a existir. El mundo de las ideas nunca pide condiciones. Agárrense de donde puedan, porque se viene otro episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan. Yo soy Andrés Calvachi y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Hola Santiago, ¿cómo está? Estoy bien conceptual hoy, Andrés. Uy, se siente muy conceptual, muy volado. Sí, me siento volado y volátil también. Volátil, como siempre. Caramba, quería que fuera más especial este capítulo, Andrés. Ay, Dios mío, no se puede, no se puede, siempre, siempre, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay. Es cierto, es cierto. Queremos saludar, como siempre, a nuestros fieles oyentes. Un saludo a Diego y a Jean-Pierre, que son de la casa, ¿no? Ellos ya son parte del equipo. Sí, ya nada que hacer. Ya son parte de esta gran pequeña familia. Queremos también saludar a las personas que comienzan a participar en YouTube. YouTube es uno de estos canales nuevos que tenemos y que estamos explorando. Entonces, gracias a Juan y a Julián Camilo, que nos dieron sus comentarios y nos recomendaron algunos temas para próximos episodios. Vamos a ver si podemos hacerlos. Vamos a intentarlo. Cuando se nos acaben las ideas, que será muy pronto, empezaremos a dar uso de estas buenas ideas de todos los oyentes. Sí, sí, sí. Y, Santiago, usted vio que hay gente en España que nos está escuchando. Tenemos nuevos públicos. Excelente, buenísimo. Buenísimo que nos comenten, que nos cuenten qué les parece todo y qué podemos hacer, qué se piensa por allá sobre estos temas. En las Españas, en las Europas. En las Europas, claramente. Bueno, bueno. Hoy les tenemos un capítulo bien interesante, como siempre. Yo siempre digo que las cosas son interesantes, pero tal vez no son tan interesantes. Es que el tema de la interesancia es bastante subjetivo, ¿no? Pero es que si nosotros no decimos que es interesante, ¿quién nos dice qué? Al menos nosotros, porque qué más. Afortunadamente, a veces nos dan ánimos y nos dicen que es interesante. Entonces, pues ahí ya como que... No, a veces llamamos y entrevistamos a personas que sí son interesantes. Exactamente. A veces aparece interesantes en algún lugar. Ese es el plan B. Bueno, el tema de hoy que no es interesante, no, es muy interesante. No, en serio sí es interesante. Conceptual Design, ¿no? ¿Qué es esto del Conceptual Design, Santiago? Bueno, digamos que es este diseño que la mayoría de veces no es posible o es demasiado, ahí sí como decía Andrés Bolado, pero que de alguna manera existe y se refleja en la cultura inmaterial al principio, en la cultura audiovisual, en la cultura cinematográfica y empieza a darle impulso a nuevas ideas o a nuevos tipos de soluciones a muchos problemas del ser humano que puede que den paso a cosas que sí se vuelvan reales, ¿no? Sí, sí. Hay toda una tendencia, digamos, de futurismo, ¿no? De imaginación de qué es lo que puede ser. Y digamos que últimamente el diseño, o bueno, el diseño en general es capaz de hacer estas abstracciones, ¿no? No lo hacen siempre los diseñadores, claramente, pero es una de esas capacidades que tenemos, dado que estamos, digamos, interpretando los contextos y leyendo a las personas y, digamos, entrando cada vez en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, digamos que es fácil, ¿no? Es fácil empezar a imaginarse cómo podría ser si la tecnología, si la cultura, si la sociedad cambiara de esta o de esta otra manera, ¿no? Entonces, son retos siempre muy chéveres esos de imaginarse cómo podría ser el futuro. Totalmente, porque digamos que una de nuestras principales habilidades es imaginar escenarios que no existen, ¿no? Entonces, sin importar qué cosa diseñemos, tenemos que imaginárnosla cuando todavía no está aquí. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, seguramente muchos diseñadores intervinieron pues en las cosas de las que vamos a hablar y seguramente muchas personas que tampoco son diseñadores lo hicieron, porque esa habilidad de imaginar cosas que no existen, afortunadamente las tenemos todos, ¿no? Sí, sí, sí. No es que ahora nos la vamos a dar. Solo los diseñadores pueden hacerlo, ¿por qué? No, para nada. Lo que pasa es que los diseñadores están un poquito más acostumbrados, ¿no? Sí, sí. Digamos que hay un entrenamiento, hay un entrenamiento y, bueno, algunos lo harán mejores que otros, como siempre, como en todas las profesiones. Pero, bueno, no es solo del futuro lejano, ¿no? Digamos que, como decía Santiago, en el arte, en el cine, últimamente en los videojuegos, ¿no? Hay todo un tema de conceptual design súper desarrollado y súper profesional, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante todo este mundo porque entrega libertad total, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver el desborde de imaginación y de creatividad de la gente que empieza a plantearse estos mundos alternativos, digamos. Y esto lo han hecho en el pasado, ¿no? Vamos a... les tenemos algunos temas, algunos desde dibujos animados hasta películas, o sea, que se han imaginado el futuro y algunas veces, pues, le han acertado y otras veces no, pero, bueno, vamos a recordar un poco. Bueno, ¿qué tal si nos acordamos de los supersónicos, Andrés? Los supersónicos, ¿será que se llamaban igual en toda América Latina? Yo me he encontrado con que los títulos cambian completamente. Los supersónicos eran estos dibujos animados de una familia que vivía en el futuro y que los carros volaban y que tenían la robotina, ¿se acuerda de robotina? Claro que sí, ¿quién no se acuerda de robotina? Y además andaba con una sola ruedita. Yo siempre vivía impresionado por eso. Solo tenía una ruedita y no se caía. Es cierto, es cierto. Hanna Barbera, ¿no? Hanna Barbera se llama la productora. Sí, y creo que es del 62, ¿no? Por allá. No, ¿en serio? Sí, el primer capítulo fue en el 62. No puedo creerlo. Y en el 62 ya había una robot que andaba con una sola rueda. Ya habían televisores totalmente planos. Ya habían, al menos en la mente de los creadores de los supersónicos ya habían cintas transportadoras, ¿no? Máquinas de comida, casas inteligentes. Casas inteligentes. Estamos hablando de hace 60 años donde el internet no existía ni siquiera en los planes. Nada, nada. No sé si en los planes, pero al menos en la vida supuestamente real no existían. No, creo que es un poco más reciente el desarrollo. De pronto los computadores estaban en esos precursores del computador. Sí, eran habitaciones gigantes. Se estaban desarrollando, pero el internet no careó todavía. Bueno, y todos hemos visto, todos y muchos lo adoramos volviendo al futuro. Crecimos con volviendo al futuro, ¿no? Uy, yo la he visto. Uy, no, ya perdí la cuenta de cuántas veces he visto volviendo al futuro. Pero no pasa un año sin que deje de ver volver al futuro algún día. Es demasiado bueno. Es genial. Es demasiado bueno. Y ahí hicieron como predicciones, por ejemplo, de Skype, de la videollamada, ¿no? que claramente hoy parece pues una cosa insignificante. Ya prácticamente pasada porque ya uno ve a los niños y están tan familiarizados y los tienen tan digeridos que pues no tienen nada de nuevo para ellos. Sí, sí. O también las Google Glasses, ¿no? Volviendo al futuro, tenía un aparato que parecían como un casco de realidad virtual muy parecido a Google Glasses. Sí. Entonces... Ay, ¿qué tal esta tabla, la tabla que levitaba? Que cogía a Marty y se escapaba en la tabla. Pues es que hace poco estuvo el aniversario, ¿no? O sea, ¿no era el aniversario en el 2015? ¿No era el año en el que en teoría se desarrollaba Volviendo al Futuro? Sí. Se viajaban al 2015 y aparecían todas estas cosas como las Nike que se... Ah, sí. Que se borraban solas. Que las produjeron, ¿no? Las hicieron, claro. Ay, no. Bueno, vamos a cosas un poco más viejas como por ejemplo Space Odyssey del 2001 que predijó la inteligencia artificial los smartphones y cosas como Siri como computadores que hablaban con gente. Totalmente. La relación misma del ser humano con las máquinas es una cosa muy interesante en la película. Sí. Son precursores. O sea, gente que se imaginó en su momento 50, más de 50 años atrás, de hecho. Y hoy, bueno, todavía no es que se hayan desarrollado completamente. Tenemos un Siri, Cortana, Alexa que sirven para meter timers. Y listo. Sí, sí. Yo creo que... Que haya un, digamos, ayudante virtual que llegue a tener la inteligencia de los propuestos en esas películas todavía falta. De pronto uno escucha voces. Pero no estamos lejos. Pero no estamos tan lejos, sí, es cierto. No estamos lejos. O sea, supone que es la tendencia de la interfaz del futuro próximo, ¿no? Todo a través de la voz, a través de hablarle al dispositivo que es capaz de entendernos. Y la tecnología, de hecho, ¿de qué? De speech to text, que es como la tecnología que usan todos estos asistentes, que es a la final interpretar la voz, está bastante desarrollada. Lo que le hace falta en este instante es todas las conexiones, ¿no? O sea, como la lógica. Pero entender la voz humana, ya, eso ya lo puede hacer fácilmente. Que es el primer paso, ¿no? Porque el día que me entiendan el sarcasmo, ya, lo compro. No, bueno, pero tampoco. Tampoco. Que entiendan mi tono de voz enojado, ya. O sea, ya. Ahora sí ya les acepto, pues, que el desarrollo está completo. Sí, bueno, no. Completo no, 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 todavía no. Bueno, y estas películas como de viaje intergaláctico, como Star Trek, por ejemplo, con sus intercomunicadores. Estaba viendo que el que desarrolló la telefonía celular se inspiró, de hecho, en Star Trek. O sea, como que dijo, venga, cuando yo veía Star Trek, cuando era niño, bueno, no sé si era cuando era niño, de pronto yo era grande. Pero esa fue como su aspiración para poder hacer un teléfono que no necesitara cables, que, otra vez, para nosotros es súper normal, pero en su momento era algo impensable. Claro, se volvió un objetivo a seguir, ¿no? Y digamos que es de las partes interesantes de este tema, ¿no? Que muchas veces se vuelve más que una inspiración, un objetivo, ¿no? Estos referendos que empiezan a aparecer. Sí, bueno, este es un ir hacia adelante y hacia atrás en el sentido en el que los directores se imaginan escenarios futuros que luego las personas los toman, los intentan desarrollar y luego, digamos, es un círculo, ¿no? Se vuelven a generar cosas con lo que ya se desarrolló y así continúa eternamente en el ciclo de la creatividad. Sí, tal cual, tal cual. Nada es totalmente nuevo. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Bueno, Black Mirror. Vamos a hablar un montón de Black Mirror. Espero que hayan visto y si no lo han visto, por favor, recomendado. Es genial, ¿no? Es muy interesante. Es muy interesante cómo se empieza a ver los pros y los contras de lo que puede pasar muy pronto, ¿no? Lo hacen, o sea, es muy interesante para nuestro tema Black Mirror porque coge y extremiza, ¿no? Extremiza situaciones que están pasando en este instante, ¿cierto? De la vida cotidiana, de la tecnología, sobre todo. En realidad es con la tecnología y las lleva a un extremo que hace pensar un poco en cómo puede ser un futuro un poco macabro muchas veces. Y cómo muchas veces la tecnología deja de ser el protagonista y se vuelve más un tema de cómo el ser humano puede llegar a dominar estas cosas que crea, ¿no? ¿Cuánto le pueden afectar o cuán positivo se puede volver o cuán negativo? Sí, digamos, ahora tenemos una situación en la que, digamos, que el digital y lo digital y la inteligencia artificial están hasta ahora despegando, ¿no? Cosas como incluso el augmented reality o, bueno, la virtual reality más o menos, pero yo no creo mucho en la virtual reality, además de, de pronto, de algunos casos muy específicos. Pero me parece mucho más interesante el augmented reality, ¿no? Que es, a la final, poner un poco de, digamos, un layer, una capa de información a nuestro mundo e interactuar entre físico y digital. O sea, más intervenir el contexto. Sí, como información, o sea, información contextual. Claro, claro. Y la realidad virtual, ¿por qué no? Pues digo que la realidad virtual me parece que puede tener algunos usos, pero muy específicos, ¿no? Porque, digamos, que al final es crear un ambiente completamente paralelo y desde cero. Entonces, tal vez, para entertainment, para entretenimiento, puede que sí, para videojuegos, puede que sí, pero no lo veo como aplicaciones reales, ¿no? No sé usted cómo lo ve. Pues, precisamente, recuerdo un capítulo, un capítulo de Black Mirror de una señora que ya estaba casi a punto de morir, era enferma terminal, estaba postrada en una cama. Ah, sí. Precisamente vivía totalmente en una Matrix, en una realidad virtual, pues, ya llevaba al extremo y vivía su vida y la disfrutaba, pues, digamos que al máximo. Entonces, digamos que en algunos escenarios se plantea la realidad virtual ya como un todo, ¿no? Entonces, es una cosa que tiene, uy, no sé, potencial gigantesco también. Pues, es como Second Life, ¿no? Claro. El viejo Second Life que volvió ricas a muchas personas, ¿lo sabía? Sí, claro, claro. Había gente que, literalmente, era su Second Life que se volvió su primera. Bien. No, pero lo digo es por el Bitcoin. Ah, sí. ¿Qué pasó con el Bitcoin? Claro. La moneda de Second Life era Bitcoin. Sí. En el momento en el que Bitcoin no valía nada. Entonces, hay muchas personas que incluso perdieron un montón de Bitcoins porque, sí, o sea, compraban cosas, vendían accesorios, pendejadas varias y, ¿qué? Y luego perdieron sus llaves, sus key, private key y se perdieron esos Bitcoins. No puede ser posible. Pero es que cuando uno no ha soñado que el dinero que tiene en algún videojuego o en alguna realidad paralela se devuelva real y nunca pasa. Entonces, pues seguramente ellos también pensaban lo mismo. Y se sabe que yo empecé a jugar Second Life cuando estaba saliendo. Solo que nunca usé Bitcoin. ¿Y qué tal? Estuve cerca. ¿Vivió una realidad paralela? No, bueno, no. Lastimosamente tenía un computador un poco... O sea, que no tenía el performance suficiente para sostenerlo. Entonces era demasiado pobre. Así que nunca lo jugué en serio. Pero sí creé mi personaje y por ahí me metí a veces a jugar, pero nunca en serio. Bueno. Pero ese no era el punto. El punto era la realidad virtual. Sí, digamos que... Digamos que para mucha gente comienza como entretenimiento, pero se ven muchos casos donde se les vuelve la vida, ¿no? Yo, pues, por ahí tengo presente un documental acerca del tema. De pronto lo podemos poner ahorita en las referencias acerca de personas que literalmente viven su vida en mundos paralelos como el Warcraft, precisamente el Second Life, no sé, muchas plataformas de este tipo. Que se convierten en la vida principal. En la vida principal, exacto. Y la vida real se les vuelve la secundaria. O sea, es comer, dormir y listo. Oiga, y ahora que hablamos, me acabo de acordar de un caso muy interesante en Brasil en donde a través de virtual reality vacunaban a los niños. Entonces, a ver, la vacuna a los niños pequeños es un trauma, ¿cierto? Por la jeringa y, pues, es un poco violenta. Entonces, les ponían, les ponen un casco de realidad virtual y les crean una historia un poco de superhéroe, un poco como en el espacio un astronauta que tiene que cumplir una misión y que para eso tiene que ponerse una gema en el brazo y en el momento en el que en el video le ponen la gema en el brazo le ponen la vacuna. El pinchezo. Entonces, el niño, exacto, el niño piensa, o sea, como una molestia. Claro. Exacto. Entonces, es muy interesante. Es excelente. Es un diseño de experiencia muy interesante y sí, total cual. Es un ejemplo excelente de cómo llega a ser, se vuelve muy real. Sí, cómo puede complementar, sí. Bueno, ahí están mis contradicciones. Bueno, vamos a una pausa y luego volvemos con algunos ejemplos del próximo futuro. Y bueno, Andrés, entonces, siguiendo con nuestro tema de hoy, ¿qué le parece si seguimos hablando de algún referente interesante, un poquito más actual? ¿Por qué le pareció que Star Trek era un poco viejo? No, a mí no me molesta, yo soy muy amante de todo ese tipo de películas, la verdad. ¿Ve a quién no hablamos? Me declaro geek en ese aspecto. ¿Ve a quién no hablamos de Robocop? Hablemos, hablemos. El sistema de reconocimiento facial, ese lo recuerdo bastante. Y todas las prótesis, ¿no? Pues a la final Robocop es eso. Y hoy tenemos impresión 3D de brazos, de prótesis, o sea, sustitutos de piernas, de brazos. O sea, sí, Robocop fue pionero. Fue un buen referente, un buen referente de los, ¿cómo se llaman? Los, estos, humanoides, digamos. Como androides. Mitad hombre, mitad humano. De los androides, de los precursores como Dragon Ball Z. Totalmente. O el mismo Star Wars con Darth Vader. El hombre era también mitad robot, mitad humano. Ok, bueno, volvamos al presente. Está bien, está bien. Sí, es que me piqué la lengua, Andrés. Es culpa mía, sí, lo siento, lo siento. Sí, perdón, perdón. Bueno, usted vio Hair, la película. Claro que sí, claro que sí. Ese es súper, súper, o sea, interesante, lo hace pensar a uno porque está a la vuelta de la esquina, ¿no? Para los que no lo hayan visto, Hair es un, ¿qué? Un asistente virtual, ¿no? Sí, 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 prácticamente eso. Digamos, inteligencia artificial conectada a un asistente virtual, pero súper desarrollado. O sea, ahorita, Cortana, Siri y Alexa son un poco limitados, ¿no? Pero Hair funciona como una persona, tiene una personalidad y una personalidad única. Entonces, es todo el desarrollo de cómo una persona puede sustituir todo su, digamos, sus deficiencias, o no, bueno, sus necesidades emocionales a través de inteligencia artificial. Bueno, muchos spoilers, ¿no? No digamos cómo termina, porque... Sí, sí, no, 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 pero es ese tema digamos que hasta cuándo, hasta qué punto podemos llegar a humanizar lo artificial, ¿no? Y de hecho, ¿cómo, para crear un poco de suspenso, cómo puede dar un giro inesperado esta personalidad que es demasiado real, ¿no? Bueno. Claro, además que los giros inesperados pues es lo más real que hay en el ser humano. Sí, sí, no somos tan predecibles que digamos. ¿Y qué tal esta, esta de, la de Johnny Depp, la de Trascendence? Esa también es muy, muy interesante. En esta, en vez de generar, generar una personalidad con inteligencia artificial, en realidad lo que se hace es cargar una persona a internet, ¿sí? Como a un cerebro que está dentro de internet y cómo, de hecho, se puede enloquecer este cerebro con la cantidad de información que puede tener una conciencia dentro de internet. Es genial, es también súper recomendada. Es una locura y además si esa inteligencia sabe programación y es un poco hacker, imagínese todo lo que puede pasar, todo lo que puede hacer. Sí, estos dos son bien, o sea, recomendados porque nos hablan de una cosa muy contemporánea, muy actual, que incluso ya está dentro de nuestras vidas, pero va un poco al extremo. Es como, volvemos con Black Mirror, este episodio del sistema de créditos, ¿no? El sistema de social networks. Sí, sí, sí. Es impresionante, ¿no? lo que puede llegar a ser una red social o una, digamos, una plataforma que de alguna u otra manera describa por algunos parámetros un poco superficiales a alguien. Sí, digamos que en este caso tenemos una red social en donde hay una reputación y esta reputación se convierte en, digamos que, la manera de medir las interacciones sociales en el mundo real, ¿cierto? Y casi como una moneda, entonces la persona depende de si tiene o no una buena reputación digamos en el social network para vivir y de hecho esto, un sistema similar se está implementando en China en este momento en donde están conectando una reputación social con acceso a productos y servicios. Esto da un poco de miedo. Impresionante, ¿no? Porque en el capítulo de la chica quería vivir en determinado barrio pero no tenía la media digamos de likes o de, ¿cómo se llamaba eso? Digamos un rating que le hacen a la gente para acceder. Entonces empezaba a quedar bien con todo el mundo y a sonreír falsamente para lograrlo. Ok, vamos a tener que hacer un spoiler alert al inicio de este episodio. Sí, vamos a tener que advertirle a todo el mundo lo que estamos haciendo, lo que estamos por hacer. Sí, sí, sí. Bueno, si quieres saltemos a algo que no sea spoiler, así nuestros oyentes no, o sea, pueden evitar todos estos spoilers e ir a ver y a enterarse de qué son estos escenarios futuros de los que estamos hablando en las series de televisión o películas. Pero se preguntarán, Andrés, ¿por qué ellos hablan de esto? ¿qué tiene que ver con el diseño de todo esto? Pues, queridos, escuchas, yo creo que este es un tema de diseño de sistemas, ¿no? Sí. El sistema a los que se, digamos, los sistemas que se proponen en todos estos escenarios son una cosa supremamente próxima a la disciplina y a la vida diaria nuestra, ¿no? Y de hecho funcionan como herramienta, ¿no? Entonces, imaginarse cómo pueden ser estos escenarios futuros, cómo extremizar puede ayudar muchísimo en procesos creativos para lograr, digamos, como think outside the box, ¿no? Entonces, es como, piense al extremo y tal vez puede llegar una idea, un algo, un indicio, ¿cierto? de algo que puede ser realizado hoy. De pronto, no exactamente igual como uno se imaginó en el envisioning, pero puede servir o puede también servir para marcar una línea guía, ¿no? Entonces, una dirección y decir, venga, yo quisiera llegar allá y entonces empezar a desarrollar productos y servicios o evolucionar lo que sea que se esté proyectando para llegar a esa meta, ¿no? Y además de eso, como vimos con los ejemplos, digamos, del pasado, pues muchísimas cosas se han hecho reales. Yo diría que un muy buen porcentaje de cosas que en los años 50 o 60 eran una cosa totalmente descabellada en este momento son del diario vivir y ayudan a modelar el futuro próximo como decíamos ya desde el inicio del episodio. Hace parte de nuestra también función social de alguna manera. Entonces, son ejercicios interesantes, muy divertidos de hacer. Es difícil que los paguen. Tal vez las grandes compañías podrían, pero digamos que en general es una cosa muy útil para nosotros como diseñadores y ¿por qué no? También para el contexto en el que estamos. Y digamos que por la práctica del diseño así sea un ejercicio interno es un ejercicio que tiene que hacerse a diario. Sí, es como ¿cómo podría ser? ¿Cómo sería el futuro si? What if? Tal cual, tal cual, pero perdón Andrés interrumpirlo ¿sobre qué nos iba a hablar? Bueno, queríamos hablar de, por ejemplo, algunas empresas que están haciendo y están proponiendo esos escenarios futuros. Tenemos el caso de Windows. Windows tiene el HoloLenses que es este casco de realidad virtual que nació un poco después de Google Glasses que, bueno, que falló Google Glasses, creo que ya no. ¿Lo vimos por un momento y murió como proyecto? Sí, yo tenía entendido que murió por el tema de la privacidad, ¿no? Que se volvía muy invasivo para la vida de la gente. Digamos que la diferencia entre Google Glasses y HoloLenses es que uno era B2C y el otro es B2B. O sea, uno iba al consumidor final, entonces era como para la vida cotidiana de todos y eso, Google Glasses en ese caso. En cambio, HoloLenses va a las empresas. Entonces, para empresas que puedan trabajar con esta tipología de elementos. De hecho, yo había leído un artículo en el que Google Glasses iba, o sea, estaban desarrollando aplicaciones, por ejemplo, para uso médico. Pero bueno, entonces, les vamos a dejar en las notas del episodio un video en donde Microsoft muestra cómo podría ser sobre todo para las industrias creativas el uso de HoloLenses. Entonces, es como una persona necesita hacer el diseño de un espacio, entonces, se mete los HoloLenses, el casco de realidad virtual y comienza a diseñar el espacio, ¿no? A coger elementos, está haciendo una tienda de zapatos. Entonces, empieza a poner como stands, como armarios, bueno, exhibidores. Y empieza, exacto, empieza a ver qué pasa con las ideas que va teniendo y las va editando y es esta mezcla como de realidad aumentada con realidad virtual, ¿no? Sí, sí, sí. Y también habla de la colaboración. Entonces, cómo dentro de este espacio puede llegar a otra persona, puede ayudar a hacer coproyectación, o sea, codiseño e incluso que luego llegue el cliente, bueno, es una historia con un final feliz porque al cliente le gusta una cosa que como exploramos ya en el episodio de mitos y verdades, tú es que pase siempre, pero bueno, o sea, todo el aspecto colaborativo también lo exploran con la realidad aumentada. Es muy interesante, sí, es un proyecto que se ve con mucho potencial, digamos, y que tiene como referente seguramente muchas de las cosas de las que hemos hablado. Exactamente. Bueno, hay otro que ya tiene algunos años pero todavía es interesante como para ver claramente qué sería un envisioning, es un día hecho de vidrio, a day made of glass. Es una empresa que hace vidrio básicamente que hizo dos videos diciendo cosa sucedería si el vidrio se convirtiera en una superficie táctil, ¿cierto? Que la puede poner en todos los sitios de la casa o no solo de la casa sino de la vida. O sea, el vidrio como material principal. desde pantallas transparentes, desde divisiones, mesas, entonces quiere decir que cualquier superficie de vidrio se convierte en una pantalla touchscreen. Entonces, ese es... Claro, es como literalmente volver realidad varios referentes, ¿no? Y también encontrar esa interacción como que está impulsando todo este siglo XXI en todo, ¿no? Porque ahora todo es interactivo prácticamente. entonces es volver interactivo lo que no, lo que normalmente no es. Y ahí tocamos otra vez el tema de la realidad aumentada, que es el mundo real con un layer de información digital. Hay un caso de estudio muy interesante también que ya tiene algunos años, pero son el diseño de interactividad con el mundo real, en donde es una persona de India con un proyecto en el que los dedos, o sea, como que tiene una cámara y un proyector en la cabeza y proyecta en cada superficie pues como como si fuera una pantalla un screen y con los dedos puede, y con la cámara puede interactuar. Entonces quiere decir que no sé, si necesita el teléfono mira la mano y proyecta el teléfono en la mano y llama directamente. Entonces, es bien interesante, ya tiene algunos años, pero es un buen ejemplo de interacción y de realidad mixta. Sí, es muy interesante, ya veremos digamos a, no sé, 10, 20 años cuánto habrá afectado nuestra vida todos estos conceptos, pero al parecer es para dónde vamos, la desmaterialización y más como este inmediatismo de las interfaces. Yo diría que por un lado es esa y por el otro lado es la voz, la interfaz por voz, el uso de la voz, los trends más fuertes. Y de hecho como se plantea en varios escenarios también imaginarios, ni siquiera usar la voz, usar el pensamiento. Bueno, este es Black Mirror un poco, pero sí. Un poco también, sí. De hecho ya hay experimentos en donde personas parapléjicas que han perdido digamos la movilidad del cuerpo se les insertan chips y pueden controlar por ejemplo cursores de un computador o digamos pueden hablar o pueden, o sea, a través simplemente de conexiones entre tecnología como injertos. sí, mediante los pulsos cerebrales. Exacto. Hay otro también que es con la mirada, pues obviamente volviendo al ejemplo de Google Glass, pero también por ejemplo hay pantallas que identifican la dirección de la vista y este tipo de cosas también. pues el iPhone X ya lo hace, ¿no? También Samsung lo hace. Parte del tema del reconocimiento facial lo hacen también con los ojos y con la pupila. Con la mirada. Exacto. Claro, claro. Y son tecnologías que digamos que mezcladas se pueden volver a una interfaz supremamente potente que ni siquiera va a necesitar de tocar o de interacciones como las que estamos acostumbrados hoy en día. Exactamente. Bueno, Santiago, hablemos de nuestro ejemplo de cierre, ¿cierto? Que es el futuro de la movilidad. Aquí como un abrebocas de lo que puede ser un futuro episodio. IDEO, la empresa de diseño, ¿cierto? Hace más o menos un año dio a conocer su visión sobre qué podría ser la movilidad en el futuro. Les vamos a dejar el link también en los comentarios en las notas del episodio pero habla ¿cómo es la movilidad compartida en un futuro? ¿Qué sucede si los carros son autónomos? ¿cierto? No tenemos que manejarlos y cómo podría ser un sistema en el que sea sostenible y tenga sentido. Es muy interesante es digamos que un concepto sobre todo de sistema con un producto mediador muy bello muy interesante pero sobre todo de sistema de aprovechar al máximo el automóvil y también hacer que ese automóvil sea un agente óptimo digamos por la movilidad. Sí hay algunos escenarios en donde se dice tenemos que acabar con los carros los carros no funcionan contaminan no tiene sentido que los usemos porque digamos una bicicleta es mucho más ecosostenible ¿no? pero hay unas alternativas interesantes como por ejemplo el car sharing que de hecho en algunas ciudades del mundo existe ya o sea una flota de vehículos en las calles en las que a través de una aplicación yo lo puedo desbloquear y usarlo y alquilarlo por minutos ¿no? entonces digamos que esta visión del futuro usa un poco estos elementos entonces imagínense que uno tiene un carro que como decimos es autónomo lo usa lo usamos digamos para ir hacia al trabajo y cuando llegamos al trabajo en vez de que ese carro se quede parqueado el carro empieza por la ciudad a digamos a transportar a otras personas y las personas pagan entonces eso hace que haya también una una sostenibilidad económica entonces eso quiere decir que después de ocho horas que yo estaba trabajando o sea yo salgo del trabajo como el carro es autónomo sabe que yo no sé salgo de trabajar a las seis de la tarde y a las cinco pues como sabe la información del tráfico y etc llega y me recoge entonces es como como muy 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 interesante como se como se pueden usar los elementos para una movilidad sostenible y se paga solo exacto se paga solo se paga solo Andrés no es muy interesante también el tema de de que no es solo ese carro no es es teniendo en cuenta que que hay muchos más carros en la ciudad y que los carros parqueados no sirven para nada y que puede que podemos tener algunas ideas de transporte digamos personal o o digamos que no no tiene que ser un transmilenio un bus de 200 personas un metro de 1500 personas sino de pronto hay alternativas que igual pueden ser parte del sistema solo que usando los recursos de manera más efectiva claro y este pues es solo un ejemplo pero digamos que de conceptos futuristas hay pues hay demasiado y digamos que este pues este capítulo es es como para empezar a hablar del tema tal vez próximamente podamos seguir hablando de algo tan interesante exactamente hoy les contamos un poco de muchos ejemplos de muchas cosas que tenemos en la cabeza sobre el tema de envisioning y de como proyectar el futuro hacia el futuro esperamos que que lo hayan disfrutado Santiago por favor que despida este episodio pues Andrés nos invitamos a es que es que mis despedidas son tan secas por eso es que siempre dejamos que Andrés despida porque las mías son como bueno hasta luego pero lo intentaré entonces queridos escuchas esperamos que hayan disfrutado de esto tanto como nosotros haciéndolo y pues nada compartan cuéntenos que les parece cuéntenos también si les parece mal cuéntenos si les parece bien cuéntenos no sé sobre los horrores verbales de Santiago de Andrés sobre todo si sobre todo mías y chao vea un abrazo solo una última cuña elija la plataforma que le guste para escuchar podcast le gusta Spotify y estamos en Spotify le gusta iTunes Google Podcast Podbean tenemos de todo escoja YouTube quiere escucharnos en Facebook vea por favor síganos en nuestras redes sociales y no se pierdan un nuevo episodio de Design Talks dentro de 15 días los jueves como siempre chao una ventana cerrada tras una puerta escondida tapada con una sabana oculta tras la cortina callado sin respirar no quería despertar no lo